Madrinas, madrinos, acompañantes, padres de familia, compañeros. Es un curso que se ha aquí junto a ustedes en este nuestro acto académico. Quiero comenzar recordando a las personas que se nos adelantaron en el camino en esta pandemia. Como lo expresó Cervantes en el Quijote, así como el ignorante que está muerto antes de morir, el hombre de talento vive después de muerto. Por tal motivo, es conveniente recordar a dos personas que aportaron su talento, tanto a la universidad como a un servidor. Profesionales comprometidos totalmente con la excelencia académica, la educación de calidad y la enseñanza eficaz. Primeramente, hago mención a mi mentor académica y parte fundamental en el IBE, la doctora Alicia Chaparro Caso López, por creer en mí, por mostrarme el camino de la investigación científica y de la evaluación educativa. Por otro lado, cómo olvidar al mejor director que ha tenido nuestra facultad, al maestro Saúl Méndez Hernández, que abrió su dirección, se logró dar inicio y concretar la certificación en calidad educativa a los programas de licenciatura ofertados en esta institución, gracias a su gran gestión y la de muchos profesores que la acompañaron para lograrlo. Mi admiración hacia ellos. Un abrazo hasta el cielo, que descansen en paz bajo el código de Dios nuestro Señor. Compañeros, los felicito por esta etapa, por finalizar esta etapa. La dedicación, el esfuerzo, la perseverancia y el mérito tienen magníficos resultados, pero creo que es justo agradecer a las personas que nos han y seguirán acompañando siempre en cada etapa de nuestra vida, como los presentes en este evento y principalmente a nuestra familia, a nuestra madre, que a pesar de que los hijos se hacen adultos, nos acompañen en el camino, y aunque nos equivoquemos, nos comprenden, nos protegen, nos ayudan y nos corrigen. A nuestro Padre, por saber esperar, perdonar y corregir, por esperar el momento adecuado para dialogar, por perdonar, pero primero, por hacer ver en qué hemos fallado, y por invitarnos a ser mejores, por enseñarnos a enmendar nuestros errores, y por corregir por caridad, por el amor que nos tienen, para ser mejor personas, y por guiarnos por el buen camino. Toda la familia necesita un Padre, a nuestros hermanos, por compartir los recuerdos de infancia, y los sueños de adultos, pues sólo un hermano puede amar como un Padre, confiar como una hermana, cuidar como una madre, y apoyar como un amigo, enarbolando siempre, a las cuatro mujeres más importantes en la vida de un hombre, la que nos dio la vida, la que nació junto a ti, la que nació para ti, y la que nació de ti. A nuestros abuelos, por aprender de la mejor generación, cómo han sacado fuerzas para superar momentos duros, como las crisis y situaciones adversas, cómo han practicado eso que ahora llaman resiliencia, pero que ellos simplemente llamaban la vida misma, para tomar conciencia de cómo han vivido tantos años con renuncias, con escasez, con generosidad, sin eocentrismos, el reflexionar con ellos sobre el valor de la vida, la familia, la unión, la patria, el amor, y el respeto. De redescubrir de nuestros mayores, lo más hermoso de la vida, que es esa transmisión de valores absolutos, que ahí están a pesar de los intentos de ruina. Hace un tiempo, el gran filósofo Gilbert C. Chesterton, expresó que, todo buen pensamiento que no se convierte en palabra, es un mal pensamiento, y toda buena palabra que no se vuelve acción, es una mala palabra. Es por eso, el tener presente siempre, cuatro conceptos inviolables e insistituibles, en nuestro sector público y privado, que es nuestra vocación y destino, basado en integridad, coherencia, y en un sólido soporte moral. Estos cuatro conceptos son, persona, ética, bioética, y dignidad, que son convergentes entre sí. Es decir, son el conjunto de valores universales absolutos, que rigen la conducta humana, en toda relación social, en las ciencias de la vida, y de la salud. Fundamentada, en la condición especial, y cualidad propia del ser humano, que busca siempre vivir, en la verdad, belleza, bien, y unidad. De esto emanan, los derechos humanos fundamentales, que son inviolables e inalienables, en cada uno de nosotros, de forma permanente, y fundamental, desde su concepción, hasta su muerte natural. Estos derechos son, el derecho a la vida, familia, libertad, propiedad. Por lo tanto, ya sabemos, entonces, de dónde proviene, la dignidad de la persona humana. No es el Estado, la ley particular, o algún mesías autolumbrado, el que otorga los derechos humanos. Sino todo ser humano, es sujeto de derechos, por sí mismo, rico, pobre, hombre, mujer, sano, o enfermo, nacido, o no nacido, pedidos psicólogos, y graduados. Uno de los retos más importantes, del ser humano, es mantener la unidad, entre lo que se piensa, se dice, y se hace. En un tiempo, en que nos ha tocado vivir, en el que hemos aprendido, sobre todo en México, con una hipocresía social, importante, a la luz de lo políticamente correcto. A no expresar lo que pensamos, y a no obrar, con nuestras convicciones, sino donde conviene hacerlo. Pero mi formación no es así. Es por esto, que más que un periodito discurso, los invito, a realizar una reflexión personal, sobre el actual ético, en nuestra vida. Ya lo dijo Aristóteles, no estudiamos ética, para saber qué es, la estudiamos, para ponerlo en práctica. Actualmente, vemos que la disputa pública y cultural, de hoy, ya no está centrada en la economía, ni en la política, sino en los valores, que dan sentido a la persona, y que orienten su conducta. Hoy estamos insertos, en una auténtica lucha antropológica, en la que se pretende definir al ser humano, a la persona humana, al hombre, mediante la implementación de ideologías, y modas de pensamiento. Que siempre acaban socavando, su dignidad y libertad. Aclaro, siempre que usa la palabra hombre, la estaré empleando en sentido filosófico, como ellos, semejante varón y mujer, no tiene como algunos iluminados, que atenden, un contenido sexista. Aprovecho para mandar un fuerte abrazo, al maestro Miguel Gárate Velarde, mi admiración y respeto, para el creador de lema, universitario original. Hace algunas décadas, George Shorwood, en su libro 1984, afirmó que malos tiempos corrían, cuando era necesario explicar, lo que a todas luces, era evidente. hoy en día, la ciencia establece, que desde el momento de la concepción, existe vida humana, que esa vida humana, pertenece a un ser humano, concebido, que contiene absolutamente, toda la información genética, que es un ser único, e irrepetible, y que por el simple hecho, de ser humano, debe respetarse su dignidad, y los derechos humanos, que leía de Mannen. A pesar de esta afirmación científica, vemos, como se está elevando, a rango de ley, el supuesto derecho, de eliminar seres humanos, que todavía se encuentran, en proceso de gestación, en el vientre materno. Es decir, se está promoviendo, una auténtica, cultura de la muerte. Por otro lado, la familia, que según la Declaración Universal, de los Derechos Humanos, es elemento, natural, universal, y fundamental, de la sociedad, que tiene el derecho, a la protección de la sociedad, y del Estado. No más, no menos. Hoy se están replanteando, nuevos modelos, de convivencia social, que pretende equiparar, opciones de vida privadas, privadas, como células, que reterran, el tejido social, que atenta contra el derecho, y la responsabilidad específica, que tienen los padres, en la educación, y formación de sus hijos. Hoy se están discutiendo, aspectos, sobre la identidad sexual, introduciendo nuevos conceptos, como el de género, y la ilusión de elegirlo, o cambiar, el que ya se tiene. Atentando contra las ciencias naturales, como la biología, anatomía, fisiología, endocrinología, etc. Chesterton, lo sintetiza muy bien. ¡Viva la diversidad! 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 No estoy hablando tranquilamente hoy, es una reflexión personal a mis compañeros. No es el espacio, no es el espacio. Por estas y otras razones invito a mi alma mater a erradicar toda acción o concepto que corrompa, que atente contra la persona y su identidad, contra la ética, bioética y la ciencia. Vease los casos del programa de identidad de género y de promisos en la FCAIS. Por otro lado, el Instituto de Investigaciones Culturales, donde se han promovido eventos dirigidos a niños por parte de Drag Queens, donde se realizó una plática sobre la visibilización de las niñas trans, donde, como su nombre lo indica, se promueve la hormonización y las mutilaciones genitales a través de cirugías en niños, utilizando el nombre de la UAC. Con los niños no se metan. Con la forma, muñoz y corrienta. La teoría de género y juir, en todos los aspectos de nuestra vida, no tiene nada que ver con la tolerancia, derechos, inclusión, diversidad, igualdad sustantiva, justicia social o humanismo, sino con modelar y redefinir al ser humano, negando y destruyendo su naturaleza como tal, a través del libre desarrollo de la personalidad, que es la guarida de la pedofilia, pederastía, prostitución, trato de vacas, locadicción. Con los criminales se amparan, bajo este término, atentando contra el saldo de desarrollo de la personalidad y el orden público. El relativismo moral, la presión de la realidad, desde misiones ideologizadas, o una política educativa sin referencia entre política ni moral, están siendo el otro conductor de muchas sociedades. Es preciso, pues, enfatizar que lo visto en la universidad no constituye la totalidad de la persona humana ni abarca toda la experiencia humana. Hay ámbitos en los que la universidad ha de inclinarse con reverencia, la conciencia, la familia, la relación del hombre con Dios, la cultura, ámbitos en que ella ha de crear condiciones para las que el espíritu humano se explaya tanto cuanto sea capaz de hacerlo sin más límite que el orden público. La universidad no puede decidir la conciencia de las personas, la universidad no puede soldallar el modelo de la familia, la universidad no puede decidir en conocerse en la sociedad, cuando se interesa en la colombia, la universidad se molesta y se consumida cuando se vengan al servicio óptico y a la experiencia académica. Finalizo. Es muy importante tener tres verdos en el ejercicio de nuestras vidas, que jueguen muy bien entre sí, cualquiera que fuera a su orden. Uno, tienes que saber, tienes que estudiar, tenemos que tener conocimiento de causa de lo que se está haciendo, todos los días estudiar. Menos face, menos tiktok, mucho más libros. Dos, tienes que amar, nadie más busca el bien del otro si no lo aman, llame la solidaridad, porque solo a través del amor y la solidaridad una persona puede empañar su vida, su corazón y su inteligencia en la construcción del bien de los demás. El bien de otros se constituye, no por un salario, no por un judífilo, no por un apuesto, se construye porque se le aman, tienes que servir, es decir, llevar a la práctica esa vocación que se ha dado o has elegido, que solo tú en la posición donde estás puedes pensar y que nadie más va a venir a hacerlo en tu lugar. No importa qué tan lejos llegues, nunca olvides a Dios, tu familia, tus valores, tus raíces, para así promover la cultura de la vida y la civilización del amor. El compromiso con la vida y con la familia es una visión luminosa para México y para la humanidad. Mi permiso por la realización pierna de nombre. Muchas gracias.